¿Cómo se va? Buenos días. Hoy estamos en la sede de una institución que por sus características es única en nuestro país y que fue pionera en Latinoamérica, porque cuando esta institución fue creada no existía ninguna parecida a nivel de Latinoamérica. ¿Qué mejor para poder contarles de qué se trata, estamos hablando de la Fundación Fátima, que hablar con quien fue la iniciadora, junto con otro grupo de padres, fundadora, actual presidente, y por un caso que se repite muchísimo dentro de cierto tipo de enfermedades, que estos padres preocupados en busca de algún tipo de alternativa que no encuentran en forma habitual para sus hijos. Alicia, gracias por permitirnos estar aquí y poder mostrar esto, que nos parece que realmente hay que hacerlo conocer, difundirlo, porque quizás hay mucha gente que por desconocimiento todavía no ha acudido a ustedes. Es que en la actualidad, después de 23 años que vamos a cumplir, sí, es así, es exacto. Sigue habiendo padres en la búsqueda de servicios para sus hijos, y bueno, muchas veces por cuestiones económicas es que no se hace difusión, pero hace 23 años que estamos. ¿Cómo nació Fátima? Fátima nació a raíz del... con mi marido y yo en la búsqueda de servicios para Fátima desde el día en que nació, ¿no? En la Argentina no había absolutamente nada en ese momento. Centros, había estimuladores tempranas, pero no había servicio para esto. Buscamos en muchas partes, en Estados Unidos, buscamos en Europa, buscamos por muchas partes hasta que definitivamente decidimos abrir este servicio con la ayuda de un programa de un padre de Estados Unidos. Fátima, además del nombre de la formación de la institución... Es mi hija. Es tu hija, que este... Este año cumple 37 años. Y el problema que ella tuvo fue una sordoseguera por rubiola. A causa de un síndrome de rubiola, sí. En realidad Fátima es multidiscapacidad, ¿no? Y en ese peregrinaje, porque anduvieron por varios lugares, lo que encontraron fue un lugar que ya tenía algún tipo de trabajo en este tipo de... No, sí, realmente sí. A los seis años de Fátima un neurólogo nos derivó y fuimos a vivir a Córdoba, donde había un centro que la atendió. Pero fue ahí donde yo descubro que había otros servicios más importantes en el mundo y que había una manera de comunicarse con Fátima. Y recorrimos, fuimos a Holanda, fuimos a Estados Unidos, y ahí es donde se despeja un poco el panorama. Primero intentamos que Fátima se eduque en Estados Unidos, eso fracasó. Y finalmente en el año 88 es que se abre en Buenos Aires la institución Fátima. Bueno, realmente... Una gran síntesis de la historia. Sí, sí, pero una síntesis que todos pueden sacar la conclusión, con un costo muy grande desde el punto de vista familiar, emotivo. Sí, pero la familia fue algo que siempre para nosotros fue primordial, fue lo más importante. Sus hermanas nunca quedaron de lado, más allá de que su padre y yo nos dedicamos siempre a la descarga. ¿Fátima es la menor? La mayor. La mayor. La mayor. Después está Julieta, que está trabajando en Fátima hoy, que es psicóloga, y la más chica tía. Y en esa oportunidad vos te habías reunido con otros padres que tenían hijos en esta situación. Otros padres que me he contactado son los de la ciudad de Córdoba, que en Córdoba hoy hay una madre que hace 10 años después que nosotros abre otra institución. Y finalmente fueron los padres de Estados Unidos, con los que más nos... La asociación de padres allá que nos colaboró muchísimo. ¿La fundación Ellen Keller tenía que ver con ello? No, no, no. Es el programa Perkins Internacional. ¿Y ustedes los programas que desarrollaron fue adaptando lo que tenían allá o son programas propios? Se fueron adaptando y nuestros profesionales estudian allá. Estudian allá, porque acá no está la cartera para atender a nuestros chicos. Bueno, realmente nos parece que para que la audiencia entiende y vea, qué mejor que mostrarles un poco y explicarles lo que se hace técnicamente. Es decir, cómo se comunica un chico que no tiene posibilidad de ver ni escuchar para poder comunicarse. Eso lo van a explicar muy bien mis profesionales. Pero no quiero dejar de nombrar tampoco que existe una asociación nacional para que, si hay algún padre que se quiera acercar, para integrarla, ¿no? Porque eso es muy importante, el apoyo de padres hacia padres. ¿Cómo se llama la asociación? La asociación nacional para padres de personas con sordo, segredo y discapacidad múltiple. Bueno, nosotros nos vamos a encargar de poner algún teléfono, algún mail o página web para que se puedan contactar, que puedan conectarse. Muchísimas gracias. No, vamos. Marcela, realmente hablamos con Alicia recién de que el interés nuestro es mostrar esto a la comunidad. Nos parece que la obra de ustedes es realmente desconocida, con todo el potencial que tiene y cubriendo una necesidad que, como lo decía Alicia, no existía en el país un centro que pudiera brindar apoyo, acompañamiento a este tipo de chicos, ¿no? ¿Vos sos directora de la institución desde hace varios años? Sí, soy directora desde el año 2008. Primero fui docente en esta institución desde el año 2000 y en el 2008 asumí como directora. Ahora, hay una cosa que me contabas fuera de cámara y es que tu formación la tuviste que hacer en Estados Unidos, es decir, un centro especializado. Exacto. En realidad, dentro de la Argentina no existen las carreras para profesionales que atiendan a sordoceguera o discapacidad múltiple. Sí existen las carreras para ciegos, para sordos, para mentales, para motores, pero no con esta discapacidad que es una discapacidad única. Lo que hace esta discapacidad precisamente es no llegar a la información, al mundo, no tienen forma de comunicación y a nosotros no forman desde Estados Unidos, la Fundación Hilton Perkins, envían consultores a la institución o nosotros viajamos allá para poder aprender y darle el mejor servicio que estos niños necesitan. Claro, uno trata de ponerse, de imaginar, y realmente es muy difícil poder lograr un vínculo, lograr ayudar a una criatura que no puede ver, no puede escuchar. Ese desafío, ¿cómo lo toman ustedes? En realidad tenemos que hacer una diferencia importante. Nuestra institución trabaja, le da formación a los niños que nacen con esta patología, congénitos. Hay otras que también son sordociegos, que la adquisición de la discapacidad la tienen después de varios años que adquirieron los primeros conocimientos. Yo siempre cuando viene alguien a la institución y no conoce, realmente los hago poner en el cuerpo del otro, para que entiendan de qué se trata este mundo. Nosotros que nacemos, copiamos, podemos relacionarnos con nuestra mamá, el bebé cuando nace tiene un llanto diferente para cuando tiene hambre o está sucio, y esa mamá interpreta ese llanto. Ahora, cuando hay un bebé con estas características, donde el llanto no es algo perceptible, sino que es un mismo llanto, quizás la madre no sabe si tiene hambre, si puede comer, esa mirada que la madre puede obtener con un hijo, entre paréntesis, normal, quizás ahí empieza el primer quiebre. Nuestro gran sueño es poder armar un centro de estimulación temprana, para que estos niños puedan ingresar a la institución desde bebés, entonces la adquisición de habilidades o de comunicación va a ser más tempranamente. Yo en esta institución descubrí que estos chicos sí pueden, por supuesto con una metodología específica que abarque las necesidades que ellos tienen. Y una dedicación realmente muy muy grande, ¿la relación docente-profesor-alumno es cercana al 1-1? Es cercana al 1-1, en realidad en mi institución están agrupados grupos de cuatro, con un docente y un auxiliar, quizás dirán, ¿por qué en grupos de cuatro? Precisamente para comenzar esta sociabilización con su compañero, que sepan que hay un otro, que sepan que hay un olor diferente, que puedan relacionarse a través de un juego. Nuestro trabajo no es pura y exclusivamente dentro de la institución. El objetivo de nuestro trabajo es que los chicos sean lo más independientemente posible, que estos chicos logren estar en la comunidad. Y te digo, desde una comunidad cercana, que los padres puedan llevar a su hijo a un cumpleaños y que disfruten con personas. ¿Qué plantel de profesionales trabaja aquí? En la actualidad tengo 10 maestras que son con especialidad en sordera, ceguera y mentales. Muchas de ellas hicieron capacitaciones en Boston y lograron un magíster en Córdoba. Después tenemos profesores especiales de la rama especial, como educación física, fonaudiólogo, psicopedagogo, director médico, psiquiatra, psicólogo. Es un plantel bastante numeroso. Terapista ocupacional. Y además hay una característica muy especial, que los ayudantes tienen una característica... Los auxiliares. Nosotros buscamos, como yo te dije en un momento, la comunicación para nosotros es el abordaje pedagógico. Entonces buscamos que la comunicación sea lo más natural posible. Tenemos auxiliares que son sordos, para aquellos niños que sabemos o podemos intuir que la comunicación va a llegar a la lengua de señas. Y auxiliares que son oyentes, porque tenemos casos de chicos que pueden escuchar. Quizás lo que escuchan no lo pueden procesar e interpretar. Y el auxiliar oyente favorece en este lenguaje de comunicación natural. Y esta es una ventana que ya lleva muchos años abierta. Y por ahí no tiene la difusión, no sé si el apoyo que nos parece tendría que tener. Por eso queríamos esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Nora, bueno, por fin pudimos venir. Siempre esperando. Esto lo habíamos pensado, no sé si hace dos años, pero por ahí. Y bueno, por una razón u otra, no lo pudimos concretar antes, pero estamos y nos parece fundamental poder decodificar para nuestros televidentes ¿Cuál es el objetivo de Fátima? Ya hablamos con la fundadora, con la directora. Pero bueno, queremos que vos nos cuentes qué es lo que se hace acá. La institución Fátima está abierta a todos los chicos que tienen un multiimpedimento de base sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, un niño que nace con una alteración en sus sentidos. La vista, el oído o ambos. ¿Por qué multiimpedimento? Cuando se daña uno de los sentidos, la información es procesada de manera distorsionada y ese distorsionamiento produce alteraciones. Siempre en la comunicación, en la orientación y la movilidad de la persona en el espacio. Estos niños llegan acá y nosotros trabajamos para mejorar o establecer, aunque sea, un sistema de comunicación. No se trata de colocarle un audífono y que oiga mejor. Se trata de acercarle el mundo sonoro y visual de la manera más eficiente posible para cada niño en particular. Vos hablabas del lenguaje de señas, pero si hablamos de sordo ceguera, no es el lenguaje de señas que uno puede conocer que está hablando, no sé, un político y al lado hay alguien que está interpretando. Estamos hablando de una cosa, bueno, que los chicos que tienen visión pueden manejar eso. Correcto. Pero los que no tienen visión... La lengua de señas tiene los mismos estamentos que el lenguaje oral. Tenemos que partir de eso. Tiene morfología, tiene sintaxis, tiene gramática y tiene un mundo fonológico con configuraciones, con gestos, distancias, exactamente igual que el lenguaje oral. Nosotros tenemos inflexiones vocálicas y hablamos más fuerte para el que no oye bien o acompañamos nuestro mensaje oral con gestos. La lengua de señas también se debe de acomodar a las capacidades de cada individuo. Cuando hay un sordo ciego total, obviamente no puedo trabajar una lengua de señas en un campo visual porque no existe. Entonces se trabaja la lengua de señas, respetando la configuración de la lengua de señas, pero mano sobre mano. Ese es un sistema. A su vez... Es decir, es el contacto. Es el contacto de una mano sobre otra mano, pero ceñando con señas del lenguaje, de lengua de señas argentina. Que es el equivalente al español argentino que hablamos nosotros. Cuando la sordo ceguera es total, se trabaja mano sobre mano. Pero hay algo que tenemos que dejar bien en claro que es la frutilla del postre. De todos los niños sordociegos congénitos, el 90% tiene restos, o visuales o auditivos, o ambos. El 90%. Solo el 10% es sordociego total. En ese universo, el 90%, uno lo que hace es buscar cuál es el mejor sentido que él tiene y hacer un sistema de comunicación aumentativo y alternativo. Entonces siempre estamos con lengua de señas en ese restito visual que queda, a la mejor distancia, con el mejor contraste, con un sistema oral que acompaña la lengua de señas, si hay un resto auditivo, para que todos los engramas corticales que entran por los sentidos vayan armando caminos en esos centros de discriminación. Ya sea auditiva, visual o ambos, los centros asociativos. Uno nunca se tiene que olvidar que el lenguaje es inherente a la especie humana. Todos los individuos necesitamos un canal para comunicarnos, tactil, visual, auditivo, olfatorio, gustativo, proprioceptivo, kinestésico, vestibular. Todo eso arma lo que es la integración sensorial del cerebro. Entonces nosotros cuando vamos a plantear un sistema de comunicación, tenemos que ver qué sistema de integración sensorial vamos a usar. Es decir, no hay una receta sino esa medida. Esa medida. Cada chico tiene una evaluación, que sé que la haces vos en este caso, como para poder ofrecer la alternativa más adecuada para su situación. Acá vemos, por ejemplo, un sistema Braille. En este aula donde estamos hoy nosotros, hay un grupo de niños que el daño sensorial que tienen es la pérdida visual severa, porque acá hay dos niños con alteraciones corticales visuales, y un niño con ceguera total por una catarata congénita. Yo dije que acá vienen niños con multiimpedimento de base sensorial. Y vos me vas a decir, pero son ciegos, ¿por qué no están en una escuela de ciegos? ¿Por qué? Porque el impacto de la pérdida sensorial en ellos produjo un retraso en el desarrollo cognitivo. Entonces ya estamos hablando de dos patologías. Y una comorbilidad, que es la alteración en el desarrollo de ese niño. Entonces, el sistema de comunicación por excelencia, para alguien no vidente, es el sistema Braille. No lo voy a descartar. Vos me vas a decir, pero tiene trastornos cognitivos. ¿Lo va a aprender? Si se lo ofrezco, sí. Si no se lo ofrezco porque me quedo en que no puede hacerlo, nunca va a acceder a nada. Estos niños, se trabaja lenguaje oral, se les hace correcciones de articulación y todo, pero siempre se trabaja basando en un reconocimiento tactil, en un rastreo, enseñando técnicas de orientación y movilidad propias del ciego, sistemas alternativos para el día de mañana. Y, más que nada, esto de que ellos tienen que conocer que existen pares, que existen adultos, que existen extraños, que existen conocidos. Entonces, la comunicación es algo muy complejo. Ahora, me surge una pregunta así. ¿Cómo se comunica con la familia? Ah, muy buena pregunta. La institución Fátima nace por una familia. Entonces, nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de todo el staff de Fátima, de Alicia, que la vieron recién que es presidenta, hasta la señora que cocina. Todos hablamos lengua de señas argentinas. Todos. Tenemos la obligación de hablar lengua de señas argentinas. Esto se traslada a las familias. En la institución, todos los años, se organiza un taller de lengua de señas para los padres. Pero como cada niño es único, como recién estuvimos viendo, y el desarrollo de comunicación es individual para cada uno, se hacen mapeos anuales donde viene la familia. Y la familia forma parte del equipo de trabajo, en nuestra metodología. Si no, no podemos cerrar el trabajo, si la familia no acompaña esto. Entonces, los invitamos y les damos las herramientas exclusivas para su hijo. Pueden ser lengua de señas convencionales, puede ser algún alfabeto o braille de base, puede ser que le enseñamos a trabajar los primeros sistemas de comunicación con objetos concretos, les enseñamos cómo es la comunicación con pictogramas. ¿Para qué? Para que en la casa se continúe lo que se hace aquí. Claro, porque el chico, si no, mientras está acá, se le abrió una ventana a la vida, se puede comunicar con los profesores, con sus compañeros, pero sale de acá y entró. Pero sale y queda en un abismo. Yo siempre digo, uno para entender a estos niños y poder elegir el canal en donde meterse dentro de ellos, uno tiene que saber que ellos, si no logran un sistema de comunicación, viven en un mundo silente y oscuro, que se termina en la punta de las manos, que es nuestro espacio proximal, famoso espacio de Vivosky. Y de aquí, todo el mundo es desde aquí hacia aquí adentro. Por eso es tan importante trabajar con las familias, que la familia venga a la escuela, que vea cómo trabajamos, le damos nosotros las herramientas, hay sistema de cuaderno de comunicaciones, hay un manejo fluido entre la familia y la institución. Porque el equipo de trabajo nuestro es un equipo colaborativo, no es ni interdisciplinario, ni transdisciplinario, ni hegemónico. Es colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de todos los que trabajamos, aportamos nuestra mirada, pero sobre ese niño. Nuestro centro de trabajo, nuestra atención, es ese niño, no nuestra disciplina. ¿Te parece que mostremos algunas partes del instituto? Con gusto, con gusto, porque así van a poder cerrar la idea de lo que es la comunicación aumentativa alternativa, que la van a ver en todas las paredes, en los pisos, en las guardas anticipativas. Bueno, vas ayudando, nos explica. Con gusto. La comunicación está dada en base de la anticipación. Todo lo que sea anticipación nos cuenta qué es lo que va a suceder después. A nivel edilicio, toda la escuela tiene bandas a la altura de la mano para que se haga el rastreo para los niños no videntes. Cada lugar tiene un relieve específico que determina cuál es el lugar al que se está entrando. Lo mismo en el piso, para los niños que no usan el rastreo manual, y sí usan el rastreo de pie, la entrada a cada aula tiene una textura en el piso diferente. Cada aula tiene el identificador idéntico al de la guarda. Dice quiénes están y se trata de que estén en todos los sistemas de comunicación posibles. Escrito, braille, con alto contraste, fotografías, y algo bien básico y concreto. Todos los chicos que tienen trastornos visuales y auditivos tienen alteraciones en la secuencia temporal. ¿Por qué? Porque no ven. La secuencia temporal está dada por la iluminación, en la noche y el día, ellos no ven. Entonces, en todos los sistemas tenemos toda la semana las actividades, de la mañana y de la tarde. Van a decir, ¿por qué repiten con cosas raras? Estas son texturas, tactiles, partes de un objeto que representan, en lengua de señas, educación física, en braille, con un pictograma para los que ya están utilizando pictogramas, nuevamente lengua de señas, escritura convencional, y es el día jueves, con la seña del día jueves. Estos son todas las personas y niños que forman parte de nuestra institución. Por la mañana los chicos vienen, los que tienen resto visual identifican a sus compañeros, los buscan y se hace el saludo, porque el saludo es el primer trabajo de actividad social que se establece. Jorge, una de las áreas de muchísima importancia es el trabajo corporal, la integración a través del movimiento y del desarrollo motor. Nosotros tenemos un aula específica, que es la sala de usos múltiples, igual que todas las otras salas, identificación en todos los sistemas posibles y con texturas que marcan la identificación de este lugar. Cada adulto, de acuerdo a las capacidades que tiene, se trata de hacer el entrenamiento pertinente. Tenemos el profesor de Educación Física, que trabaja todas las destrezas, iguales que las que tiene una joven normal, pero adaptadas al sistema de comunicación y a las habilidades que el chico posee. Busco la caja y la guardo. Busco la caja, guardo la pelota. Vamos a buscar otra, dale B. Ahora están haciendo recorridos. Y esto va de acuerdo a la capacidad de habilidades que tiene cada uno de ellos y a la destreza que se puede. Les voy a presentar a Fátima. Gracias a ella existe esta institución y gracias a ella pasaron más de 350 alumnos a lo largo de 23 años que tiene la institución. Ella no llegó a tiempo, pero le dio el tiempo a todos los que no tuvieron antes. Así que es un gusto poder presentárselas. Para los más chiquititos, y una pileta de natación en donde hacemos la actividad de natación en verano. Durante el invierno van al campo de deportes 1 de la municipalidad de San Isidro y nada, al igual que nosotros. Este es el taller de adultos. Es la última parte que pudimos construir en la institución Fátima porque los niños sordosivos crecieron y necesitaban un lugar específico. Acá ellos desarrollan actividades de la vida diaria, trabajan en talleres, actividades en la comunidad. Ahora están trabajando en pintura, lavado, las cosas de todos los días. Porque esto lo tienen que generalizar en su vida cotidiana, en su casa y en sus salidas. Es lo que nosotros esperamos de ellos y para lo que trabajamos. Bueno, realmente nos ha parecido muy completa esta explicación. Y ustedes vieron que nos ha emocionado. Realmente, por más que uno sabía de antemano lo que hacían, una cosa es que lo cuenten y otra cosa es verlo en vivo y en directo. Gracias por lo que hacen, gracias por darles a estos chicos una conexión con el mundo, porque si no fuera así no sería posible. Esperamos que nuestro programa pueda transmitir esto, porque honestamente estamos conmovidos. Una frase para cerrar. Dicen que cuando comprender es imposible, que es lo que nos pasa a los que vemos y oímos y nos parece que todo es natural en la vida, aprender es indispensable. Así que yo pienso que en pos de la buena formación, de la capacitación de personal, de profesionales, de auxiliares, le podemos seguir dando un mundo a los chicos que lamentablemente vienen con la imposibilidad de acceder a él de una manera natural. Así que gracias. Y los invitamos una vez más a conocer la institución, quien quiera venir y se llene de amor como nosotras todos los días. Muchas gracias. Bueno, esto fue todo por hoy y como siempre nos vemos el próximo veamos. Bien.